¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un budín esponjoso de vainilla con flan de cajita. ¿No saben lo bueno que queda? Es súper fácil, rápido y económico, así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. En un bol ponemos 3 huevos, 150 gramos de azúcar y vamos a batir muy bien con batidora eléctrica idealmente porque nos tiene que quedar una mezcla consistente, bien espumosa y de color amarillo claro. Son unos 5 minutos de batido más o menos. Cuando queda listo reservamos unos minutos y vamos a preparar el flan. Por acá tengo un sobrecito de flan de vainilla de 40 gramos. Pueden usar cualquier sabor. Esta es una de las cosas buenas del budín, se adapta perfecto al gusto de cada uno. Ponemos el polvito en un bol, le agregamos 150 ml de leche a temperatura ambiente y batimos hasta disolver. Incorporamos el flan al batido de huevos junto con una cucharadita de esencia de vainilla, 100 ml de aceite neutro de maíz o girasol y batimos a mano o pueden seguir con la batidora eléctrica. Cuando nos quede un color uniforme le sumamos 220 gramos de harina leudante con una cucharadita de polvo para hornear para potenciar el leudante de la harina. También pueden usar la misma cantidad de harina 4 ceros o todo uso con 3 cucharaditas de polvo para hornear. Integramos muy bien hasta que nos quede una mezcla homogénea y pasamos a un molde de budín enmantecado y enharinado cubriendo hasta las tres cuartas partes. Para cocinar llevamos a horno precalentado en 160 a 180 grados durante unos 40 minutos o hasta que inserten un palito y salga seco. Una vez frío se desmolda y se puede decorar a gusto. Como estamos en época de fiestas lo voy a cubrir con 100 gramos de chocolate blanco y unas garrapiñadas de maní. Si pueden hagan esta cobertura, se las recomiendo 100%, es una ricura total. Y así nos quedó nuestro budín esponjoso de vainilla. Es muy sencillo como habrán visto, el flan le aporta color, sabor, le pueden poner unas frutas secas adentro o chips de chocolate si lo quieren hacer más potente, pero así queda buenísimo. Acá les voy a cortar una porción para que vean lo tierno que es y la miga que tiene. Se me ocurre también que está muy bueno para regalar o para vender en estas épocas de fiesta. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome su like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!